Así es, totalmente de acuerdo, inclusive en el tráfico de tierras, los hermanos compraban tierras de una forma indiscriminada, a precios obviamente fuera de los normales, se beneficiaron, no hay ningún hermano que esté mal. Sí, el tema es cómo actúan y se desempeñan en las funciones. Con respecto a las elecciones del 2011, que el partido aprista en principio lleva como cabeza de lista congresal al ex premier y uno de los mejores dirigentes apristas, el compañero Jorge del Castillo Válvez. ¿Qué opinás de la figura de Jorge del Castillo en la lista congresal? ¿En cuánto puede beneficiar al partido oficialista su candidatura? Bueno, para empezar, el doctor Jorge del Castillo ha sido uno de los pocos apristas que ha desempeñado cargos públicos de mucha responsabilidad. Así es. Él ha sido prefecto de Lima, ha sido alcalde de Lima, presidente del Consejo de Ministros, en fin. Claro que le da un suceso político al partido y personas como él y con la capacidad que tiene, yo creo que él sería un excelente congresista. Ahora, Jorge del Castillo obviamente está cuestionado, por el caso de los audios de BTR, pero en fin. Que no se comprobó nada. Que no se comprobó nada. Fueron hipótesis, conjeturas. En principio, ¿le han encontrado alguna responsabilidad al respecto? No. Sobre los hechos que se le imputan, ninguno. Todas las personas es inocente hasta que judicialmente no se le compruebe lo contrario. En todas partes del mundo eso es eso. O sea, lo que pasa es que los medios de comunicación acá orientan a la opinión pública de una manera tal, que le hacen creer que ya realmente esta persona es culpable. O sea, la prensa sentencia y condena a una persona violando sus derechos elementales, consagrada en la Constitución Política de Perú, al debido proceso y al derecho a la defensa. O sea, ni siquiera el poder judicial le ha encontrado responsabilidad sobre los hechos que se le imputan, pero ya, como sabe la prensa y sobre todo los candidatos que están debajo de la mesa financiando todo este tipo de situaciones, de toda esta campaña orquestada, provocan simplemente que, como es un peligro Jorge Castillo, entonces hay que atacarlo, hay que agredirlo, hay que opacarlo, menoscabarlo, subestimarlo y borrarlo del escenario político. Yo creo que ha sido acertado, de alguna manera, de que el partido y Mercedes Arauz, tenga a Jorge Castillo en el número uno en la lista congresal. Sí, porque es muy importante para un país como el Perú, un país unicameral con 121 congresistas esta vez, porque se sumó uno por Lima Provincia, el cargo de congresista, porque mucha gente por ahí lo toma como algo gracioso, el cargo de congresista, se votó a gente como Susy Díaz, pero es fundamental en un sistema unitario la representación a la Cámara. Otro tema que también se va a votar en abril son las elecciones para parlamentarios andinos. Muchos peruanos allá en Perú y más en el exterior no saben qué es el parlamento andino. ¿Nos podés explicar un poco qué es el parlamento andino y para qué sirven los parlamentarios andinos que representan al Perú? Claro, lo que pasa es que el parlamento andino es el conjunto de cinco países en el cual tiene, digamos, temas de coincidencia, por ejemplo. Son países andinos, como su nombre mismo lo dice, pero que tienen similares a... Sí, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Claro, como la comunidad europea, pero este es en pequeño, en Latinoamérica. Esto en realidad debería de crecer, pero sin embargo los temas que se tocan simplemente son de carácter regional. Por ejemplo, si yo quiero entrar a Colombia, por ejemplo, o al Brasil, ya no necesito de pasaporte. Trato que presento mi documento nacional de identidad, ingreso. Entonces, los cinco países tratan de generar el desarrollo de sus propias regiones con las exportaciones, ¿no? De colocar los productos en un mercado justamente donde los productos se compren y donde todos los cinco países puedan desarrollarse mirando un mismo objetivo. Entonces, el parlamento andino decide más o menos cómo colocar los productos de repente en el mercado internacional, ¿no? Entonces, genera entre los cinco países el desarrollo, porque aisladamente muy poco o casi nada podríamos hacer. ¿Sí? Sí, es más que nada una cuestión de carácter regional y no tanto que afecta a la vida cotidiana de los peruanos, pero es importante aclarar que estas elecciones son para presidente, congresistas y parlamentarios andinos. Con respecto a las candidaturas que no fueron, ¿qué opinas al respecto? Las posibles candidaturas que caen en un trunca de Jaime Bailey y del general Edwin Donaire. Bueno, lo que pasa con Jaime Bailey simplemente es que estaba marqueteando, ¿no? Es un equipo que tiene un programa divertido, ameno, y creo que dentro de todo el folclor político, pues, este... Fue una puesta en escena, decís. ...idea, obviamente, de participar, ¿no? Pero, más que todo, él fue un... Algo de... ¿Cómo le digo? Algo de... Una puesta en escena, digamos. ...un ensayo para ver más o menos cómo iba el asunto. Y en realidad, este... Como vio que las cosas no le iban tan bien al final, simplemente tuvo que declinarlo, ¿no? ¿Y el caso del general? ...de espacio, a través de los auspiciadores, de las empresas que financian sus programas. A él, hacer este jueguito de la política, obviamente, este, le significó, pues, este... Mucho, mucho dinero, ¿no? ¿Y el caso del general Edwin Donaire? Bueno, Edwin Donaire, en realidad, este... En lo particular, le da un poco más de... ¿Cómo le digo? Dentro del fortaleo político, le pone alegría, ¿no? Por sus declaraciones, es, obviamente, es un tipo muy extrovertido, carismático, pero que, lamentablemente, pues, este... No tiene la seriedad suficiente como para poder, este... Llevar adelante un país que sí necesita de personas capaces y formadas, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, ese presidente, por el hecho, simplemente, de querer hacer la guerra a Chile, de querer... de hacer panetones, ¿no?